Señorita, ¿usted es doctora? Sí, ¿por qué? ¿Usted me podría ayudar en algo? Tengo un dolor impresionante en esta pierna desde hace dos meses, señorita, y no se me quita, ¿usted me puede ayudar en algo? Ay, vea, voy tarde para mi entrevista de trabajo, pero... Señorita, pero... Vea, le doy esas monedas para que se compre una pasta, bueno. Señorita, pero... Y quítese, quítese, que me sorba, huele hasta maluco, gas. Ay, Dios mío. Voy a bajar mi tarjeta, usted llama a mi asistente, cuadra la cita con él, y pues ahí sí ya lo puedo atender. No, señor, pero ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo plata, andaba a sacar plata para llamar a su asistente. Ah, hermano, pero es que pues... Yo estudié para ganar dinero, no, para estar regalando mi trabajo. Señor, pero no... Señorita, ¿usted es doctora? Sí, ¿por qué? ¿Usted me podría ayudar en algo? Tengo un dolor impresionante en esta pierna desde hace dos meses, señorita, y no se me quita, ¿usted me puede ayudar en algo? Ay, vea, voy tarde para mi entrevista de trabajo, pero... Señorita, pero... Vea, le doy esas monedas para que se compre una pasta, bueno. Señorita, pero... Y quítese, quítese, que me estorba, huele hasta maluco, gas. Ay, Dios mío. No, es impresionante. Señor, señor. ¿Usted tiene pinta de doctor? ¿Usted es doctor? Sí, mi hermano, ¿qué le puedo ayudar? ¿Usted me podría ayudar a mí con este problema? ¿Y qué es lo que le pasa a dónde? Es que tengo un dolor impresionante desde hace dos meses y no se me ha quitado un dolor de rodilla. Es muy, muy fuerte. Pero igual, para mí es muy duro atenderlo acá, si quiere ver. Yo le voy a dejar mi tarjeta, usted llama a mi asistente, cuadra la cita con él, y pues ahí sí ya lo puedo atender. No, señor, pero ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo plata, ¿dónde va a sacar plata para llamar a su asistente? No, pero es que pues yo estudié fue para ganar dinero, no para estar regalando mi trabajo. Señor, pero no... Así me da mucha pena con usted. No se supone que ustedes deben ayudar a la gente con el corazón. No, mi hermano, así de pronto no tiene con qué pagar, pues entonces ahí sí lo siento. Qué pena con usted. Hay que decirle a otra persona, yo ahora no puedo. Señorita, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Usted trabaja acá? No, yo no trabajo acá, yo vengo para una entrevista de trabajo. ¿Usted me puede ayudar? Es que tengo un dolor impresionante en esta rodilla. Ay, qué pecadito, ¿cómo así? Vea, yo vengo para una entrevista, ¿sí? Aunque yo sé que primero son las personas y los pacientes. Yo apenas voy a entrar a una entrevista de trabajo. Es muy difícil saber si usted en este momento tiene una fractura o qué es lo que tiene en la rodillita. Pero usted no me puede ayudar, es que pasó una señora y está en la porreola de rodilla y yo creo que... Como yo vengo para una entrevista, yo voy a ver si de pronto con el médico que nos va a hacer la entrevista, de pronto él me permite y nos deja hacerle unas placas, ¿sí? Para saber usted qué tiene. Uy, yo le agradecería. De momento, si quiere tomes esta venita, ya la había probado yo, listo, para que se refresque un poquito. Y yo acá tengo una cremita que me da mi abuelita, para los dolores, porque a mí también me duele en ocasiones mucho la rodilla. Si quiere, se la aplica y yo ahorita que salga, entonces ya le tengo noticias, a ver si de pronto el médico nos hace el favor y yo ya le hago entrar. ¿Y usted tiene EPS o algo? No, no, señora, yo no cuento con nada de eso. No, déjeme tranquilo que yo busco la forma de ayudarle, si no es con el doctor, yo miro cómo le puedo ayudar, sí. Muchas gracias, señorita. Es que se me hace tranquilito y pues si quiere hágase en otro sitio, de pronto para que la gente no... No, no, yo la espero acá, yo la espero acá, es que me duele el moverme, yo mejor me quedo aquí, sí señorita. Vale pues, entonces yo ahorita vengo y... Tranquilo, con permiso. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas. ¿Cómo le va? Gracias a Dios, José. Mucho gusto. Mi nombre es Sofía, ¿cómo le va? Guillermo. Doctor, le hago una preguntita. De pronto acá en esta clínica manejan placas o radiografías, sí. Claro que sí, señora, ¿para usted? No, no señor, lo que pasa es que cuando iba ingresando me encontré allí un señor y él tiene como un problemita en la rodilla, pero pues yo, él me pidió ayuda realmente, pues le dije que no podía, pues porque no sé qué le pasa en la rodillita, si está fracturado, si se da solamente un dolor, yo le dije que iba a tratar de ayudarlo, entonces pues era eso. Pues a ver, mire, yo en estos momentos tengo una entrevista de trabajo y así, pues atender a varios muchachos, si quiere después de eso me busca y yo hablo con el laboratorio y pues le consigo la placa de una. Ah, bueno, pues qué bueno, porque yo también vengo para la entrevista. Ah, no lo sabía, disculpe. Sí, claro que sí. Si quiere, sigue y ya después miramos lo del señor, ¿ok? Ah, bueno, señor, listo, muchísimas gracias. ¿Es acá? Sí, claro, quien pueda, siga. Con permiso. ¿Quién pueda, siga? Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, yo soy el doctor Barton, me presento. En estos momentos pues estoy aquí hablando ante ustedes, recibiéndolos pues en compañía pues del doctor Banegas, que no demora en llegar, que es mi jefe, es la persona que les va a hacer la entrevista, ¿ok? Entonces pues nada, pónganse cómodos que ya no demora en llegar para la entrevista. Con permiso. Con permiso. Gracias, doctor. Con permiso. Gracias, doctor. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿no? Oigo, usted no es el locogamín que estaba ahí afuera. Pero fue el locogamín niña, una persona que necesitaba ayuda. Sí, en serio, en serio. Mucho gusto, yo soy el doctor Banegas, soy el encargado de elegir el personal de este hospital y jefe. ¿El jefe? Soy el jefe. Como así, o sea, usted primero estaba por allá como un indigente, ahora el jefe. Me encanta la manera en que le animo a nuestra interna. Esto lo animo a haciendo hace mucho, ¿sí? Y así hemos conseguido que el hospital sea uno de los mejores a nivel mundial. Y ustedes no pasaron la prueba. Definitivamente no la pasaron. No entiendo ustedes cómo tienen el signo peso grabado en la cabeza y no en el de ayudar a las personas. En ese momento, ¿no? Que yo era un indigente con muchísimo honor. No, este hospital es un chiste, en serio. Qué vergüenza les debería de dar. ¿Tratar así a profesionales como nosotros? Profesionales. Sí, profesionales. Ustedes no tienen nada. No, esto es definitivamente una payasada. Yo la verdad ya no quiero trabajar aquí. Yo también me voy de este hospital. Ustedes se lo pierden. Ah, señorita, venga. Tengo algo para usted, no se retire. Yo sabía que se iba a arrepentir. Si recuerda el dinero que usted me dio, yo creo que lo va a necesitar más usted que yo. Venga. Pues no sé qué venga ahora. Después de todo eso, doctor, antes qué pena yo darle esa vaina que me la estaba tomando yo. Qué vergüenza. Estaba deliciosa, por cierto. Y mira, aquí está la cremita. Ay, qué pena. Me sirvió muchísimo. Qué vergüenza con usted. Bueno, doctora Sofía, sí, porque quedas contratada. Tú te quedas con el puesto y gracias por tu buen corazón. Eso es lo que necesitamos acá en este hospital. Bueno, sí, es para eso. Estamos para ayudar a las personas y pues me alegra que haya podido conectar con usted y haya podido demostrarle que me interesaba ayudarlo. Bueno, ahí te dejo con Guille. Él te va a explicar las cosas que tienes que hacer, lo que vas a desarrollar y todo. Y yo voy para cirugía, ¿vale? Bueno, bueno, doctor, muchísimas gracias. Permiso. Un gusto. Vale, que estén muy bien. Mira, si quieres dame tus datos y ya de una te hago la inducción, ¿ok? Ay, qué pena con el doctor. Sofía Aguirre. 33 años. La vida te coloca personas para que les tiendas la mano y en nuestro corazón se siente cuando es de verdad. Por eso debemos ayudar al que lo necesita, sin juzgarlo por su apariencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!